Limpias líneas te voy a tirar, déjame te enseño como amar Limpias líneas te voy a ayudar, déjame te enseño como reaccionar Limpias líneas te voy a tirar, no soy odiosa no me gusta odiar Con limpias líneas yo te quiero atacar, porque solamente así tú podrás vivir en paz Las limpias líneas te van a enseñar, que te puedo dar la luna, estrellas y el mar Siento que tú quieres mi amor, pero no puedo dártelo, porque tú no sabes cuidarlo Mi amor alusa más fuerte que el sagrado corazón que tú usas En un cuadro colgado, sentado listo pa' encalor, rezando por el amor que ella tiene Por suerte del espíritu más fuerte, usa la mente que hay cierta gente Que quieren lo que tienes, el Señor les va a dar suerte Supóngase fuerte o si no vas a perderme, quiero comprenderte papi pa' no sorprenderme Dame la razón porque tú sufres y me pierdes Limpias líneas te voy a tirar, déjame te enseño como amar Limpias líneas te voy a ayudar, déjame te enseño como reaccionar Limpias líneas te voy a tirar, no soy odiosa no me gusta odiar Con limpias líneas yo te quiero atacar, porque solamente así tú podrás vivir en paz Las limpias líneas te van a enseñar, que te puedo dar la luna, estrellas y el mar Tengo mis pupilas llenas de vida, puedo yo ver tu mirada maldita Me odias, me quieres, me tienes coraje, tome todo el tiempo y colecte su aire Suspire muy fuerte con la mente porque llega la muerte Eso se lo juro que le llegaré por suerte Sugérate los pantalones muy fuertes porque tiene la suerte De sacar de la frente la maldad de la mente que corrupte su suerte Ahora siga mi gente, el movimiento más valiente Limpias líneas te voy a tirar, déjame te enseño como amar Limpias líneas te voy a ayudar, déjame te enseño como reaccionar Limpias líneas te voy a tirar, no soy odiosa no me gusta odiar Con limpias líneas yo te quiero atacar, porque solamente así tú podrás vivir en paz Las limpias líneas te van a enseñar, que te puedo dar la luna, estrellas y el mar Ahora sí papi, dígame si me quiere o no Si no, sígale caminando, no soy para usted, no gaste mi tiempo Che le ganas